La caravana de progreso y feria del empleo llegó a la perla de la sierra, esto como parte del compromiso número 21 Gobierno Cercano a la Gente, que implica la visita del primer mandatario poblano, Tony Galli, por las siete regiones del Estado. Participaron lo mismo la Secretaría de Seguridad Pública que la de Educación o Desarrollo Urbano, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, así como la Secretaría de Salud, la de Infraestructura, Movilidad y Transporte y la Fiscalía General del Estado. Por primera vez estar el Gobierno del Estado hacia la provincia, hacia las regiones, estar más cerca con la comunidad. Aquí los tesiutecos aprovecharon para tramitar su licencia, obtener información sobre la alerta AMBER o atención a víctimas del delito. María Isabel es una emprendedora que decidió aprovechar la caravana de progreso para tramitar la clave de su escuela en el módulo de la SEP. Me acerco a la caravana porque estoy muy interesada en abrir una escuela de nivel primario aquí en la ciudad de Teciutlán, Puebla. De hecho, ahorita traigo mi carpeta para que le hagan la revisión pertinente y me puedan dar la asesoría de cuáles son los procesos y lineamientos a seguir. Mientras que don Eugenio, por ejemplo, no cuenta con su acto de nacimiento, por lo que decidió acercarse al módulo del registro civil. Es un proyecto muy bueno para nosotros, los tesiutecos. ¿Por qué? Pues porque es un costo muy bajo de llevar un juicio. Pues aquí con solo 135 pesos tenemos el acta. En la Feria del Empleo participaron en promedio 30 empresas ofertando 600 vacantes. Hubo empleos para jóvenes, profesionistas, adultos mayores y personas con discapacidad. Que vienen con un rango de sueldos muy importantes. Partimos de los 3 mil pesos, más prestaciones de ley, más buenos desempeños para aquellos que quieren combinar los estudios con el trabajo o las personas que tienen responsabilidades de familia, las mamás, hasta plazas que son ya para profesionistas. Muestra de ellos son estos jóvenes quienes acudieron con la confianza de encontrar su primer empleo. Muy bien porque tiene de todo un poco. Para personas, yo pienso que, por ejemplo, maquilas, tiene para, bueno, para maestros, vi que solicitan, y pues como para policía. Por cierto, que en el evento de inauguración, el Ejecutivo Estatal Tony Gali anunció la inversión por 25 millones de pesos para garantizar el acceso y abastecimiento de agua potable en la región de Teciutlán. Con imágenes de Delfino Nolasco, Daniela Juárez, Puebla Noticias.